¿Sabías que la mayoría de los problemas de comportamiento de un perro suceden por haber cometido fallos durante la fase de educación del cachorro o del perro joven? Me estoy refiriendo a problemas como ladrar insistentemente o romper cosas cuando se queda solo. Tener la casa llena de dolor a pipí o estar limpiando pipís durante muchos meses. Incluso tener un perro adulto totalmente desquiciado que no para de ladrar en los paseos o que nunca le hace caso. Que se pelea por ahí cuando ve otro perro empieza a ladrar. Incluso que a veces se muestra agresivo contigo o con algún miembro de tu familia. Hoy vamos a ver los 4 errores que se cometen habitualmente al criar un cachorro o un perro joven. Así que estate muy atento porque si entiendes lo que voy a explicarte te vas a ahorrar muchos problemas y tú y tu perro vais a ser mucho más felices juntos. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Quiero ayudarte a mejorar la relación que tienes con tu perro para que os entendáis mucho mejor, para que te haga caso y para que seáis mucho más felices juntos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! El primer error, el error número uno del que te quiero hablar es que el perro no suele tener claro cuál es su espacio de referencia y por supuesto no sabe permanecer en él solo gestionando la soledad y autocontrolando sus impulsos por jugar, ladrar o romper cosas cuando estás solo. Esto es súper importante y es un fallo de base que se comete muchísimo. Mira, le has de enseñar a que autogestione la soledad de manera exitosa sin romper cosas que no va a romper y sin ladrar. El ladrido es uno de los problemas, digamos, más recurrentes y que molestan más a los vecinos cuando vives en un bloque o tienes edificios cerca. Importantísimo, tienes que enseñarle a permanecer en el sitio, a crear un alto impacto emocional positivo en esa zona que has diseñado para que cuando tu cachorro llegue entienda que es su zona de referencia, es la zona donde va a tener que descansar, donde va a tener que permanecer horas en casa solo. Ahí vas a empezar a trabajar con las bases en regulación y gestión de emociones. Es algo súper importante. El primer día que tu cachorrito llega a casa y si tu cachorro ya está en casa y no has hecho esto, por favor, monta una zona, monta un espacio en el que él se sienta muy cómodo, muy a gusto y que tenga clarísimo que las horas de descanso van a ser ahí y que esa estancia o ese espacio que has preparado lo va a asociar siempre con estados de calma, estados de relajación y ahí le vas a proporcionar juguetes que le van a servir para relajarse y para mordisquearlos, ¿vale? De esa manera no va a empezar a romperte la casa, no va a empezar a equivocarse. Por supuesto, vas a tener que configurar de alguna manera el espacio para que no pueda romper cosas que no hay de romper. Lo importante es que aprenda a morder y a pasar el espacio en los tiempos de soledad en ese espacio donde hay las cosas adecuadas para romper. Esto parece bastante obvio, pero te aseguro que hay muchísimos, muchísimos propietarios que fallan ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya empezamos mal, porque si el perro no tiene claro cuál es su espacio de referencia, por cierto, es un espacio donde él tiene que comer también, le tienes que dar de comer, le tienes que dar de beber en ese espacio porque los sitios que son para comer y para beber no les gusta ensuciarlo, ¿verdad? Que a ti no te gusta comer donde haces tus necesidades, pues a tu cachorro tampoco. Entonces, ahí ya estás configurando la base para que hagas las necesidades en el sitio adecuado. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero quédate con esta idea porque luego le vas a encontrar sentido. El segundo fallo es un fallo súper frecuente, es un fallo que es muy incómodo, muy desagradable y que se lo haces bien, te lo vas a saltar de un plumazo. Y es no tener consistencia con las visitas al lavabo, tanto sea lavabo provisional, como cuando digo lavabo, evidentemente me estoy refiriendo a los empapadores, al periódico que le has puesto a tu cachorrito o al exterior donde quieras que hagas sus necesidades. Probablemente tu perro ahora mismo está atravesando el periodo de vacunación, todavía no puede salir a la calle, entonces tienes que haber montado un lavabo provisional. Entonces es muy importante que le proporciones esas visitas al lavabo con el momento que toca. Si tu cachorro tiene dos meses ahora, tienes que ir con los meses que tenga el cachorro, puedes sumar una hora más si quieres, pero no le sumes más. Si tu cachorro tiene dos meses, cada dos o tres horas lo has de llevar a sus empapadores o allá donde quieres que haga sus necesidades. Si tiene tres meses, cada tres o cuatro horas lo vas a llevar a sus empapadores o en el sitio que quiere que haga sus necesidades. Y así vas aumentando. Cuando tenga cinco meses debería poder visitar el lavabo cada cinco o seis horas. De esa manera vas a crear un hábito increíble, un hábito de verdad. Si lo haces bien, indestructible para tu perro porque va a tener clarísimo mi zona de referencia, no me gusta ensuciarla y me proporcionan acceso a mi lavabo provisional en el momento que lo necesito. Estas horas que te he dicho, sigue esto por favor y vas a ver como no limpias pipís, no estás todo el rato, todo el día con la casa llena de dolor a pipís. Vamos con el tercer error. El tercer error es no fomentar los estados de calma y sí fomentar la excitación constantemente. Es algo que sucede muchísimo, que no nos damos cuenta y que lo hacemos constantemente. Tienes que potenciar en todo momento los estados de calma. Fíjate, cuando veas a tu perrito jugando en su zona de referencia tranquilo, mordisqueando algo, ahí vas a ir y lo vas a acariciar. Y vas a reforzar ese estado de no excitación. Cuando te venga a saludar te vas a mostrar tranquilo. Y en definitiva, en la mayoría de los casos que interacciones con él, vas a tener que intentar regular tus emociones y mostrarte tranquilo, calmado, sereno. Porque piensa que tú eres su brújula emocional, tú eres su guía. Cuando él viene, si estás, que sobre todo lo hacemos muchísimo con los cachorritos, ¡Hola guapo! ¡Qué bien! ¡Tal! Claro, es muy pequeñito, no te importa que suba, pero es que va a ir creciendo, estás fomentando ese estado. Es que estás fijando muchas cosas que no te van a interesar en el futuro. Eso va a hacer ese estado de excitación, que tú mismo o tú misma le estás contagiando a tu perro, va a hacer que se le vaya más la boca, va a hacer que empiece a mordisquear. Y ahí va al punto clave cómo evitar que mi perro mordisquee mis manos, tire de mi ropa. ¡No lo excites! ¡No lo excites! Sienta estas bases desde el primer día, no lo excites dentro de casa, vas a ver como de un plumazo te vas a saltar los mordisqueos. Te lo digo de verdad, es algo que no nos damos cuenta, pero que estamos constantemente sobreexcitando a nuestro perro. ¿Y esto qué va a hacer? Que moleste a la gente cuando sea un poco más mayor, llegan tus invitados a casa, salte encima, los ensucie, incluso te ensucia a ti, que esté demasiado nervioso, que no sepa regularse porque no has sentado las bases para que sepa autogestionar sus emociones y estar tranquilo. Piensa que dentro de casa tu perro va a estar muchísimas horas al día. Cuando digo muchísimas, es probablemente más de 20 horas al día. Un perro no suele salir, por norma general, más de dos horas al día. La mayoría de perros te diría que salen menos de dos horas al día de casa. Va a estar muchas horas dentro de casa. Más te vale que desde el principio lo estés educando para saber gestionar sus emociones cuando pasan estos espacios de soledad dentro de tu casa. Y ahora quiero hacer un inciso, un inciso muy breve, para decirte que he actualizado mi formación, la formación Activa Su Obediencia. Hay un contenido nuevo, increíble, en el que te guío paso a paso para que puedas educar muy bien a tu cachorrito en las diferentes etapas de su vida, hasta que sea completamente adulto. Hay mucha gente, hay cientos de comentarios, cientos de personas que escriben todos los días en los comentarios preguntándome sobre dudas que tienen al ver los vídeos. Evidentemente yo no os puedo contestar a todas las dudas que me ponéis en el canal, porque te digo que son cientos cada día, probablemente más de mil. Entonces es por esto que hago todas estas formaciones. Así que si quieres ir un paso más allá y poder aprender bien, resolver tus dudas y puedes ir más allá para entrenar bien a tu perro, o si es que realmente después de ver los vídeos te quedan dudas, puedes entrar en el grupo de WhatsApp. Te voy, estoy dejando en la descripción de este vídeo un link de acceso. También te voy a dejar el link de acceso al grupo de WhatsApp en el comentario que voy a fijar en los comentarios. El miércoles voy a estar explicando cómo funciona y qué puedes conseguir en la formación activa su obediencia. Y además el jueves los que estéis en el grupo tendréis la oportunidad de entrar en la formación con el precio antiguo, sin actualizar. Mucho más barato de lo que está siendo ahora con la actualización. Y vamos ya con el cuarto error, con el error número 4, muy frecuente también. Y de verdad que destroza la relación, destroza la obediencia que tiene tu perro hacia ti y hacia los miembros de la familia. Y no sé ni más ni menos que lo estás corrigiendo constantemente, pero no le has enseñado antes. Y ojo a esto que voy a decir. De manera que él entienda qué es lo que ha de hacer. Tú le estás enseñando las cosas de la manera que tú crees que él lo va a entender. Pero evidentemente, si estás viendo este vídeo, si tu perro no hace exactamente lo que tú quieres que haga en el momento que tú quieres que lo haga, es porque no está entendiendo lo que necesitas que entienda. Tenemos una brecha, un abismo de especie interespecífico entre los perros y nosotros y ahí hay unas brechas muy grandes en la comunicación. Esto te provoca frustración y te provoca frustración a ti, pero también le provoca frustración a tu perro. Porque es que habláis, es como si te hablan en chino, ¿no? Que no entiendes nada. Pues eso es lo que le pasa. No entiende lo que quieres. Oye, tú lo entiendes todo al revés. Tú quieres que no tire la correa y él tira la correa. Quieres que no ensucie tu casa y él ensucie tu casa. Quieres que venga cuando lo llamas y está jugando con otro perro, por ejemplo, y no viene. Quieres que no ladre y le dices que no ladre, pero él sigue ladrando y os frustráis cada vez más tú y él. Un ejemplo muy típico, bastante típico, sobre frustraciones de la protección de los recursos. Estos cachorritos que te acercas a la comida y gruñan. Oye, ¿y qué hacemos nosotros? Pues muchas veces les castigamos. No me gruñas, todavía el perro gruñe más. Nosotros nos enfadamos porque somos humanos y no toleramos este comportamiento y lo que hacemos es reñirle y en muchos casos empeoramos la situación. No estamos siendo capaces de encontrar ese sistema de comunicación efectivo. Entonces, por favor, te voy a dar un consejo muy importante y es que cuando tú le dices algo a tu perro, si no consigues exactamente lo que quieres que haga, planteate qué le estoy explicando, qué está entendiendo. ¿Está entendiendo lo que yo quiero o no está entendiendo lo que yo quiero? Si no lo está entendiendo, evidentemente, tienes que cambiar la estrategia. Y si es necesario, ponte en manos de algún profesional que te enseñe. Porque ahora estás en ese momento que estáis empezando vuestra relación que va a durar muchos años, un perro dura muchos años, de verdad, mejor que tengas sistemas de comunicación efectivos entre tú y él, que realmente los mensajes lleguen como tú esperas que lleguen. Oye, de verdad, me da mucha pena ver a propietarios por la calle de un perro, a tutores, como lo quieras llamar, que van por la calle y, oye, tienen un montón de problemas de comportamiento con el perro, asumen de que no van a poderlo cambiar y de que eso es así. Realmente ves que la relación está muy deteriorada, ¿no? O está deteriorada y asumen que es así y el propietario no es feliz con el perro, el perro no es feliz con el propietario. Esto es así, pasa mucho. Así que toma acción, hazlo bien ahora, que va a valer mucho la pena. Vamos ya con la pregunta, oye, me gustaría saber que me dijiste si estás cometiendo alguno de los cuatro errores que he comentado. Déjamelo abajo en los comentarios, que me gustaría saberlo. Y además, si alguno de los errores se repite mucho, lo voy a tener en cuenta para la semana que viene grabar un vídeo centrándome en eso. Y, oye, para todos los que estáis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial, y os podéis desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, abajo en la descripción y arriba en la tarjeta os estoy dejando el link de contacto para que podáis contactar conmigo. También te agradezco mucho que te suscribas al canal, que compartas este vídeo si te ha parecido interesante, porque de esta manera me vas a ayudar a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao! 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 ¡Chao, chao!